Hola, soy la pastora Pez. Hoy quiero contarles la historia de Noé. ¿Alguna vez han oído hablar de Noé? Dios lo amaba y le dijo que construyera un arca, y lo hizo. Y Dios le dijo que llevara pares de toda clase de animales y su comida en el arca. La gente en su mayoría pensaba que estaba loco Noé. ¿Por qué? Bueno, porque él estaba construyendo un arca y que no había lluvia. Pero Noé confiaba en Dios y terminó el arca y después trajo a los animales, de dos en dos. A continuación, sí que empezó a llover y el mundo entero se inundaba. Quedó la tierra como un gran océano. Bueno. Bueno, pues no tanto para los que nadaban como nosotros. Pero Noé y su familia y los animales estaban bien. Y la lluvia continuaba durante cuarenta días y noches. Y el agua inundaba toda la tierra. La tierra quedó inundada por mucho tiempo. Noa no sabía cuándo terminaría. Pero envió una paloma. Y ella supo que lo peor había pasado. Y que debían estar cerca tierra seca. No lo creo. Ajá. Se dice que hay setenta niveles de significado en estas historias de la Biblia. ¿Pueden ustedes creer que el confiar en Dios nos lleva a cosas buenas? Incluso cuando otros se burlan de nosotros por nuestras creencias? Sí. Sí. Bueno. Muy bueno. Bueno. Ya se acaba la clase de hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias!